Bonitas gracias, querido público precioso por esperarnos y por sus aplausos así tan bonitos Son el alimento, el alimento de nosotros, por eso aquí José Luis le ha ido muy bien, le han aplaudido muy bien Porque eres el alimento Ok, vamos a cantar una canción muy simpática, muy simpática que seguramente conocen ustedes Y me van a ayudar a cantarla porque si la conocen muy bien, para todos los niños, no creo que hayan niños despiertos Pero de todos modos si los hay, para usted dice por ahí así Dói mis amigos La maestra de la estrella, de la casa es una de sus rumores Hubiera un poco aquí, hablaba que chavallos se han sido con un castigo A ver, cabecito, usted que me vio Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va, ganas de salón A ver si cuando le vio, señor, si que no se le pido A ver, José Luis, usted que me vio Se me va, se me va, no te salón Y a ver si cuando regrese, por usted, pase atención A todas las maestras de todo el mundo Con cariño Salud Ay, mis amigos La maestra de la izquierda, de la clase de la lluvia Hubiera un mismo corazón que quiere ver Andaba que chavallos se han sido con un castigo A ver, Raminito, usted que me vio Aquí nos veremos El año que entra Serán un castigo Querida maestra No me pregunte, yo le he dicho que esta madre Y no me lo perdí Y aquí nos veremos El año que entra Serán un castigo Querida maestra No me pregunte, yo le he dicho que esta madre Y no me lo perdí No me pregunte, yo le he dicho que esta madre No me pregunte, yo le he dicho que esta madre